El escandaloso conflicto entre Flor Vigna y Laurita Fernández generó un picante interrogante. Iría la ex chica combate al piso del bailando, donde la novia de Nico Cabré es jurado a apoyar a Facumachi y Mary del Cerro, quien la reemplazó en el certamen. Marcelo Tinelli dejó en claro sus ganas de que Flor diga presente en Show, Match y ante la demora de la joven en ir, el conductor realizó divertidas chicanas al aire y hasta hizo chistes con una gigantografía de Vigna en el estudio. Pero cuando se empezó a especular con que Tinelli estaba enojado con la última campeona del bailando por su actitud, Marcelo decidió aclarar los tantos a través de Twitter. Jamás me enojaría con arroba Flor barra baja Vigna porque es una divina. Hacemos bromas en el programa. Él siempre fue muy agradecido y esperamos cuando él pueda estar. ¿Cómo sigue esta historia? Ángel de Brito contó que Flor aparecerá en el estudio de Show, Match en la emisión del día viernes y hasta compartió una imagen de las grabaciones del programa donde se ve a Vigna con un emoji en su rostro. En tu programa aprendí y viví cosas impagables e imposibles de vivir en otro lado arroba a cuervo Tinelli. Por eso estoy muy agradecida y doy mi palabra de ir al programa apenas pueda. Arreglaré horarios y compromisos y estaré ahí presente. www.https.com.ar Arroba flor barra baja vigna, 28 de noviembre de 2018, jajajajajaja hola arroba flor barra baja vigna pic punto twitter punto com barra x w v 8 mafi 4 n a n g l arroba ángel de brituk, 29 de noviembre de 2018. Subtitulado por Jnkoil